Tiene la palabra el diputado Gustavo Mena, Juntos por el Cambio, UCR, Provincia de Chud. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero aclarar que voy a votar favorablemente este proyecto de ley, básicamente porque establece algo que formaba parte de un proyecto del cual soy autor conjuntamente con las diputadas Reyes, Madsen, que es la prórroga por 10 años de este beneficio del subsidio al gas, nosotros no le llamamos zona fría, le llamamos el subsidio al gas residencial patagónico, que rige desde el año 2002, que incluía en su origen al departamento Malargo en Mendoza, que en la prórroga del año 2011 incluyó a La Puna, y que tiene dos componentes fundantes, por un lado dar este beneficio a una región que tiene un frío extremo innegable, y por otro lado también un aspecto de justicia retributiva porque es en esta región del país en donde se produce fundamentalmente y esencialmente el gas que consume el resto del país. Este subsidio, además, se financia no por el Tesoro Nacional, sino por un fondo fiduciario que se forma con un cargo que pagan los usuarios de todo el país, también los usuarios de las zonas subsidiadas. Nos encontramos con un proyecto de ley tratado precipitadamente y sin ninguna base o informe financiero, en donde se incluyen, así lo dijo el lunes pasado en la reunión informativa el interventor del Enargas, a 3.100.000 usuarios nuevos. Hoy este beneficio abarca a 849.000 usuarios, quiere decir que el universo de beneficiarios se amplía en casi un 400%. Sin embargo, la fuente de financiamiento de este subsidio sigue siendo exactamente la misma. El fondo fiduciario hoy se financia con un cargo que pagan los usuarios de 4,46% y que según se informó en esa reunión de comisión, se va a llevar a 5,54, es decir, a un punto más. Y aquí surge lo inexplicable, de qué manera se va a poder cubrir el costo que implica abarcar a 400% más de usuarios. Y esto, señor Presidente, más allá de la justicia o de la razonabilidad que pueda tener la ampliación, nos pone a quienes provenimos de Patagonia ante esta disyuntiva, porque si hacemos esta observación podríamos quedar votando en contra de la prórroga, por eso es que la vamos a apoyar. Pero no podemos dejar de señalar que una ley tratada de esta manera sin garantizar el financiamiento, lo que está haciendo es poner en riesgo el subsidio al gas de los usuarios de la Patagonia, porque no está garantizada de ninguna manera esa cobertura. Y quiero decir también que las leyes que se tratan de esta manera, precipitadamente, sin el análisis de la sustentabilidad fiscal, sin la debida ponderación de todos los aspectos que hay que cubrir, llevan a errores que después los termina pagando toda la gente, como acaba de pasarles con la reforma del monotributo. Esperemos, señor Presidente, que esté equivocado y que no vaya a ser cosa que dentro de dos o tres meses tengamos que revisar este régimen, porque no se puede garantizar esta forma de ampliación de este beneficio. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Mena.